La falla, lanza a Alexander el Tigre Rodríguez con su primera victoria en Exatron Estados Unidos, segunda para los famosos el día de hoy, 2 a 1, su tiempo 3-0-2 Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1 Ambos ganaron en la primera ronda de emparejamientos Y antes de reseñar lo que va a ocurrir durante esta carrera Gabriela del Mar, al finalizar el circuito anterior tuvo algunos problemas físicos Los médicos la están atendiendo en este momento Ya sabremos más adelante por supuesto de qué se trata y cómo está la continuidad de este torneo de temporadas que mañana contará con una jornada de descanso El domingo diremos eliminación y el juego de hoy es importante porque podría marcar el duelo de eliminación Juegan por una ventaja dominical Venga Andoni, ya llegaste Ahora de la puntería derribar los bolos ¿Se quitó un zapato Andoni? Se le estaba quitando Está lanzando Andoni Alexander a toda velocidad Preciso de momento Alexander Rodríguez Andoni ha fallado Le quedan 3 a Alexander Ya está buscando el resto de las pelotas Pasa atrás también lo hace Andoni Tira, tira, tira Alex, lanza, no caen Andoni se está recuperando Le quedan 2 a Alexander Apunta Alexander Rodríguez dispara Falla, ojo con Andoni que le puede dar la vuelta Alexander debe volver lo más rápido posible Ahí está Andoni García llegando Se volteó a ver al tigre Lanza, cae una Falla El tigre a una de la victoria No señor, no señor, quedó ahí parada La debe acomodar el tigre Se descuida Andoni Ahora Andoni lanza, cae Debe buscar el resto de las pelotas Se debe buscar un par de pelotas Andoni García, atención, lanza Ahora sí El tigre Rodríguez, larguísima batalla El punto es para él 8-3 lo famoso en su tiempo 1-40 Así concluye esta jornada de viernes Acá en Exatron, Estados Unidos El beneficio dominical va a ser Para los famosos Pero antes de tocar algunos temas Los más rápidos Por los caballeros El más rápido con 1 minuto 40 Fue Alexander el tigre Rodríguez Y por las chicas Escuchen bien 1-31 La más rápida a nivel general Natalie Díaz Hazard Otra cosa Gabriela del Mar No la vemos acá Durante una de sus pasadas Tuvo algunos problemas físicos En este momento Está siendo llevada a la clínica Para que la examinen Y tan pronto tengamos noticias de ella Nosotros por supuesto Se los dejaremos saber a ustedes Y también a sus compañeros Natalie Qué jornada la del día de hoy Pero en la primera se te dio En la segunda no se te dio ¿Cómo se te da en una De manera tan rápida y tan precisa Pero en la otra No pudiste dar con el tiro? Sí Erasmo Pienso que en la primera Fluí tan fácil El circuito se me hizo Súper fácil La puntería Escuché los consejos de Andoni Y eso fue Perfecto casi Pero en el segundo Me sentí mal en el circuito Me tambaleé En lo de equilibrio No se me dio bien Pero pues así de hexatlón Te ganas una Pierdes la otra Un día está súper bien El otro pierdes Pero pues Hexatón Hexatón Es nada Miguel Hablar de Resurgimiento Como el ave fénix Cinco victorias consecutivas Para ti Miguel Sin tomar en cuenta El circuito individual Pero ya las cosas Se te están dando Pero Lo que más necesitabas Que se te diera Era la puntería Porque desde el día uno Estás librando los circuitos Sin mayores inconvenientes ¿Te han gustado tanto Los últimos tiros de puntería O has ensayado? Pues las dos Erasmo La verdad es que Era cuestión de adaptarme A los proyectiles Ya conozco su peso Los he ido conociendo Y yo creo que También está en la fortaleza Me ayuda Tenemos donde practicar Y pues estamos remontando Bien Miguel Bueno Tigre Llegaste ayer a la mina Tengo que decirlo Muy rápido Hace tus pasadas Fallaste en la puntería Acá muy rápido también Pero se te dio la puntería Alex Esa energía Que irradias Parece ser el mismo De esa temporada En la que llegaste acá Porque no ha cambiado En absolutamente nada Ni tu perspectiva Ni tu perfil Ni tu físico O sea sigue siendo Igual de rápido Erasmo Vengo de un deporte De mucho enfoque Y la realidad Me he sentido Como si estuviese De vuelta en casa Ayer Me estaba montando En este tren De 200 millas Ya hoy por lo menos Agarra el vagón Estoy acá Súper emocionado Y Como digo Si quieres Ser bueno Tienes que enfrentarte A los mejores Y eso fue lo que sucedió hoy Gracias a Dios Dí el punto Y estamos aquí Bien Alex Wendy De los elementos De esta cuarta Temporada Eres Como quien dice La última chica Que llegó Que abordó el barco Pero Conforme pasan los días Te estás adaptando Este torneo de temporada Sin duda alguna Te está haciendo También muy bien Porque te permite Agarrar ritmo competitivo Para que cuando la cuarta Temporada se reanude Ya tú tengas Un ritmo distinto Todavía Tienes Para evolucionar Wendy Es decir Todavía Sientes que no has dado Lo mejor de ti A pesar de que las victorias Te están acompañando Definitivamente Erasmo Yo este torneo De temporada Me lo estoy tomando Para entrenar Para aprender De toda la gente Todos los participantes Que vienen de temporadas Diferentes Y yo siento Que me falta mucho Por mejorar aún Así que A seguir dándole Apoyándome en mi equipo Y a seguir dejándolo Todo en la cancha Muy bien Ok A lo que vinimos chicos Tres estrellas Un beneficio dominical Dentro de cada una De las estrellas Uno de los beneficios Será El que el equipo rival Los contendientes Inicie la lucha Con menos un punto Otro de los beneficios Será Cinco segundos De ventaja Desde el arranque En la primera ronda De emparejamientos Cada uno va a tener Cinco segundos De ventaja Y el otro beneficio Será Un proyectil extra En la puntería Todo esto Para el primer Duelo Por la permanencia Acá en Exatron Estados Unidos Del día domingo ¿Quién va a ser el portavoz? Alex Ok Alex Te quiero preguntar algo En base a tu experiencia En Exatron Estados Unidos Porque eres un veterano De guerra ¿Cuál de los tres beneficios Consideras Que es el que mejor Pueden aprovechar? Entiendo que El punto negativo De parte de los contendientes Es El beneficio Que nos beneficiaría bastante Valga la redundancia Ya que ellos Tendrían que hacer 11 puntos Muy bien Alex Ok Vamos entonces A escucharte Uno Dos O tres Me voy con el uno Te vas con el uno ¿Por qué con el uno Y no el dos O el tres? Bueno Lo ideal y lo obvio Hoy aporté Mi primer punto Fui el tiempo Más rápido Y queremos darle Ese punto en contra A los contendientes Muy bien Un argumento Ok Entonces La estrella número uno Vamos a revelar El contenido De una de las estrellas Que no eligieron Vamos a revelar Lo que hay Detrás de la número tres O dentro de la número tres Chicos Lamentablemente Se acaban de perder Voy a abrir La número dos Mejor Ay No No dijiste que la tres La tres Vamos a todo Vamos La número dos Chicos No se han llevado El proyectil extra Ok ¿Quién es el peor? Eso significa Que en la número uno Está o el iniciar la batalla Con menos uno Para los contendientes O los cinco segundos De ventaja Ok Chicos De manera oficial La ventaja dominical Con la que contarán Los famosos El día domingo Será Los cinco segundos De ventaja Ok Bien ¿Qué significa esto? Todos los famosos En la primera ronda De emparejamiento Van a tener cinco segundos De ventaja ¿De qué forma? Sonará el silbato El primer silbato Es el indicativo De que ustedes Pueden arrancar Y cuando pasen los cinco segundos Sonará el silbato nuevamente Y será la luz verde Para que inicien Los contendientes Vamos a revelar Lo que está en la número tres Era el menos un punto Como había dicho Alex Si los contendientes Iniciaban con menos un punto Tenían que sumar Once victorias En ese circuito Por la permanencia En el exatron De Estados Unidos Chicos A sus respectivas casas A descansar A concentrarse A mantenerse en la práctica Mañana sábado Día de descanso Y el domingo Volveremos Con el segundo domingo De eliminación En este torneo De temporadas De exatron Estados Unidos Aficionados Del exatron No olviden suscribirse A nuestro canal De YouTube Aquí abajo Y si quieren revisar Más contenido Y más videos Aquí y aquí Los van a encontrar Recuerden Exatron Estados Unidos De lunes a viernes 7-6 Centro por Telemundo Y los domingos De eliminación A la misma hora